Una imagen vale más que mi palabra, también me quedó poquito. Esto es chocolate blanco con galletitas Oreo. No, no sabés. Un manjar. No sabés. Director, sacalo del aire a este señor. Luján invita. No vale, no vale, no vale. Con este QR te vas a todos los lugares que Luján está invitando a los turistas. Claro, el aeropuerto es el lugar indicado. Ahora, Fabián querido, te saludo. Fabián González, presidente de la Cámara de Turismo de Cacheuta. Me contabas algo, Piola. Octava edición de la fiesta. Octava edición de la fiesta del chocolate y este año le hemos agregado el vino. Hay que atraer a la gente del mundo y Mendoza se vende con vino, evidentemente. Exactamente. Y el mejor mariaje, chocolate, vino. Vamos a comprobarlo por acá. Mirate, niño, venga, señor. El hecho que le haya salido un forúnculo gigante en la frente no le impide comer chocolate. ¿Qué le gustaría comer? ¿Tu nombre? Ramiro. ¿De dónde, Ramiro? De Inglaterra. ¿De Inglaterra sos? Sí. ¿Y has venido a pasear a Mendoza? Sí, para mi familia. ¿No conoces Mendoza? No, sí. ¿En qué lugar te reciben? Mirá con la camiseta. ¿Otro inglés con la camiseta de boca? Sí. Me gusta eso. ¿Usted ha estudiado los equipos del mundo y ha dicho, boca es el número uno? O son argentinos y viven en Inglaterra. Acá hay un pariente argentino, obviamente. Acá hay otro con una remera. Venga, mi amigo. El yape. ¿De qué es esto? No lo reconozco. No, jugamos al fútbol acá. Vamos, carajo. Bueno, disfruten del chocolate. Fijate que esto que se está dando así, ¿tu nombre? Aldana. ¿Vos sos argentina? Sí, argentina bonaerense con urbano. Bueno, hay que tener un inglés. ¿Viste lo que el chocolate es lo que está? Muy bueno, muy bueno. Claro, así no te dejan hablar con la boca llena, pero el periodista pregunta. ¿Le gustó el chocolate? Vení, Fabián, querido. Veo gente de todo el mundo probando el chocolate y los vinos mendocinos. Esa es la idea de venir al aeropuerto, obviamente. Esa es la idea, que la gente conozca de lo que hay en Luján de Cuyo, que es el vino, el chocolate, la Ruta 82, la fiesta del chocolate y el vino. Vos sos de la Cámara de Turismo de Cacheuta. ¿Se acuerdan que a Fabián se le prendieron fuego las cabañas? Llorabas como un niño, Fabi, querido, yo te conozco a Dante. Y te has recuperado, le has laburado todo el año y estás por inaugurar esas cabañas nuevas. Sí, gracias a Dios, con mucho esfuerzo. En septiembre, el 20 de septiembre, vamos a hacer la reinauguración y vamos a seguir para adelante en la Ruta 82. ¿Cómo le cuesta a los emprendedores? Pero miren qué lindo esto, porque has juntado a emprendedores de Cacheuta y de todo Mendoza, vino y chocolate en los bosques de Cacheuta. Y vamos a invitar a Mendoza y Turistas de jueves a domingo. ¿Arrancan mañana? Exactamente, a partir de las 11 de la mañana del jueves hasta el domingo a las 18 horas, cuatro días para hacer un maridaje especial, chocolate y vino en la Ruta 82. Te felicito, hermoso trabajo. Fíjate cómo Viviana explica. Sí. Y Viviana es la que ha hecho esto, Gerardo, recién. Mirá qué lindo esto, con tantos colorantes. Viviana es la que hace esto, que parecen hostias, que es, ahí te lo dejo quieto, es el chocolate con el logo de la fiesta. Y te juro que todo lo que hemos probado es una maravilla. Sí, escucho. Preguntale a Fabián, que acá estamos atentos con Noelia. ¿Vino blanco con chocolate blanco, vino tinto con chocolate negro o se puede intercambiar? Responde Viviana, que me dice, no me ponga repostera, poneme chocolatera. Viviana, te hicimos una nota cuando hiciste un huevo gigante de Pascua, ¿te acordás? Hola, sí, Juli. Fuiste a mi tallercito y es más, te vestimos como nosotras, con nuestro delantal. ¿Te acordás? Sí. Viviana, estoy haciendo dieta y estoy comiendo mucho chocolate, cosa que no está tan bien. Pregunte el Sergio, ¿chocolate blanco con vino blanco, chocolate negro con vino negro o eso es indistinto? Es indistinto. Vino negro no, vino tinto. Hay maridajes especiales, ¿sí? Donde vos podés combinar ciertos chocolates con ciertos vinos. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, un vino torrontés, que es un vino blanco, con un chocolate blanco, ¿sí? Con naranja, cardamomo y sal. ¡Qué rico! Y sal que queda exquisito. Bueno, sos una apasionada del chocolate. Contame cómo hiciste, porque has hecho tres distintos chocolates. Bien, primero que nada yo quiero contarles de que acá hay diversidad de chocolates, porque todos los chocolateros que vamos a estar en la fiesta del chocolate, han aportado sus productos, ¿sí? Entonces, yo... ¿Para qué habla la voz del aeropuerto? ¿Cómo que tengo que seguir probando los chocolates? Sí, señor. Bueno, han aportado sus productos, ¿y? Han aportado sus productos. Pero, en realidad, el que yo he traído es el sello personalizado de la fiesta del chocolate, porque la fiesta del chocolate ya tiene su sello personal. Genia. ¿Blanco, negro y negro dulce y negro amargo? Con leche. Los tres sabores que conocemos todos, que es leche, semi amargo y blanco. Felicitaciones, excelente laburo. La única pregunta que me queda es por qué uno tiene la voluntad tan floja. Empecé ayer la dieta y he comido medio kilo de chocolate. Claro, retrocedí 16 casillero. Ahora, lo rico que está Gerardo, no lo has probado. Mirá cómo Gerardo cuando trabaja... ¿Tenés alguno preferido, Fabián? Sí. Todo lo que hace. Todo lo que hace Vivi. Sos un genio. La Vivi es lo mejor que hay. Chicos, ¿qué les gustaría que les lleve? Les voy a llevar como estamos cerca, antes que termine el noticiero. Noelia, elige. Este para vos, te lo has ganado. Noelia, mirá, tenés este, mirá. Mirá, no me parece... Tenés los rastis, Noelia. O tenés este. Julián, mirá. Daditos, dominó. ¿Cuál te gustaría? Corazoncitos. Sí. No, yo, Juli, cualquiera que tenga almendra con chocolate. O sea, chocolate con almendras, no me traigas con maní. Pero no es un pedido, es una sugerencia, nada más. Y porque vos ofreciste. Salud, Julián, salud, salud. Tenemos chocolate con almendras. Me encanta, eso me encanta. Ha hecho un buen maridazo. Me gustó mucho el dominó, el dominó. El dominó muy rico, ¿eh? Salud. El dominó va muy bien también con el vivo. Y seguís brindando, Julián. Sí, sí. Que te vaya hermoso en esta jornada. Estamos en vivo. Tranquilo nomás. Salud, salud, amigo. Espero que la nutricionista no esté viendo. Salud, salud. La nutricionista está llamando por teléfono, Julián. Muy linda nota, muy linda nota. Estás expulsado de la cita. Nos vamos todos a la fiesta del chocolate mañana. Chau, chau. Chau.